El informe realizado por el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario encuentra, entre otras cosas, que hubo una disminución importante en el número de pensionados entre el año 2021 y el año 2023. El número de pensionados ha disminuido aproximadamente en un 8%. También se encuentran unas sustanciales diferencias dentro de la estructura de la población en edad de pensión. Particularmente encontramos unas brechas importantes de género. La mayoría de los pensionados son hombres. En 2023, solo el 46,85% de las personas pensionadas eran mujeres y esta cifra ha disminuido desde el año 2020. Además, encontramos que existen sustanciales diferencias de género dentro de las características del mercado laboral de las personas en edad avanzada. Particularmente encontramos que aunque alrededor del 30% de los hombres no tienen ingresos laborales o pensionales, en otras palabras, no tienen fuentes sustanciales de ingresos, esta cifra se duplica en el caso de las mujeres. Además, hay una variación en el estatus ocupacional según género. En 2023, el 61,58% de los hombres pensionados estaban también ocupados, mientras que solo el 38,42% de las mujeres lo estaban. Esto, evidentemente, es una situación que muestra que existe una falta sustancial de ingresos, no solamente dentro de la población en edad de pensión, sino que también existe una brecha profunda en materia de género dentro de esta población, lo cual afecta sustancialmente el ingreso de los hogares y pone a los adultos mayores en una situación de dependencia económica y de vulnerabilidad socioeconómica. También nosotros encontramos que hay una presión que está incrementando en los sistemas de seguridad social y pensiones. Esta presión viene del cambio en la estructura demográfica. Nosotros vemos que en casi todas las ciudades principales del país hay un aumento en la tasa de envejecimiento y esto puede perjudicar seriamente algunos sistemas pensionales, en particular al sistema pensional de prima media, como es el caso de colpensiones. Estamos evidenciando una transformación en la pirámide pensional a pesar de que el país se encuentra en un periodo de bono demográfico, lo cual generará futuras presiones sobre el sistema y afectará la sostenibilidad de los mismos. Gracias. Gracias.